Los vecinos del casco antiguo de Alicante se muestran hartos de soportar una noche tras otra el trasiego de personas gritando y protagonizando escenas incívicas en las calles. Aseguran que el ruido a altas horas de la madrugada se vuelve insoportable y consideran que no es coherente en una ciudad que vive del sector servicios europea y moderna que no se respete la normativa impidiendo el descanso de los vecinos. Comenzamos el nuevo curso y vuelven las problemáticas de siempre. Los vecinos del casco antiguo siguen quejándose de las molestias que generan algunos locales de ocio de la zona en Plaza Guijano y algunas calles donde el ruido es intenso hasta altas horas de la madrugada y piden al ayuntamiento de Alicante que aplique la normativa que ya se aprobó hace un año y medio. El casco histórico es lo que nos representa como ciudad, es donde la mayoría de turistas vienen a visitar, donde se quedan a dormir y donde tenemos una serie de vecinos que llevamos mucho tiempo viviendo aquí y nos parece anacrónico, fuera de lugar y no legal que durante toda la semana hasta las tres y media, unos meses y hasta las cuatro y media los pubs puedan abrir indiscriminadamente. ¿Qué nos está creando? Pues problemas de no poder dormir y no poder descansar. Los vecinos del barrio aseguran que llevan desde antes de las elecciones de 2023 escuchando promesas de que iba a haber soluciones a corto plazo pero lamentan que casi un año y medio después se encuentran en la misma situación. En diciembre del año pasado se hicieron mediciones acústicas por parte de la Concejalía de Medio Ambiente durante tres semanas seguidas y las 24 horas del día. En tres puntos específicos del casco antiguo aseguran que el resultado fue demoledor. Cada semana hubo un mínimo de tres días al menos que se superaba en más de 20 decibelios el máximo permitido por ley y así durante las tres semanas. Concejal Manuel Villar siempre ha sido receptivo a escucharnos pero claro nosotros lo que queremos son tomar medidas que además se acordaron. ¿Cuáles son las medidas? Reducción de horarios. No podemos poner un policía en cada esquina, no podemos hacer más mediciones, ya se ha hecho todo y no ha funcionado. Entonces el casco antiguo es una zona protegida acústica especial. El casco antiguo de Alicante está calificado como zona protegida acústica especial desde 2018, la única zona en toda la ciudad de Alicante porque hubo una revisión del plan especial del casco antiguo aprobado en el pleno donde se especificaba el problema de los que aquí residen con el ruido y se daba un plazo de seis meses para tomar medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica que hace muy difícil conciliar el sueño por las noches en el casco antiguo de Alicante.